El Sindicato del Sena protestó en las afueras del Centro Agroturístico, con sede en San Gil. En Alianza, Tele San Gil Cablemío, Centro Comercial El Puente, con música, regalos y premios se festejó el Día de las Madres. El Instituto Municipal de Cultura y Turismo llama a los operadores turísticos para que estén al día en el Registro Nacional de Turismo. En Unisangil se realizó primer simulacro de la campaña de ciudadanía responsable, Yo Cuido, la vida en la vía. La Fuerza Aérea Colombiana FAC convoca a prestar servicio militar en la institución y realizar cursos especiales. Anuk San Gil no está con el paro agrario del 30 de mayo, el anuncio lo hace el presidente de la organización. La Banda del Pueblo hará su estreno de melodías este domingo 29 de mayo en el Parque La Libertad. Contaminación y mal aspecto genera el depósito de residuos sólidos de todo tipo en el trayecto de la vía San Gil-Mogotes. En el recorrido provincial, desde la coordinación del programa Más Familias en Acción de Pinchote, se da a conocer el cronograma del mes de junio. Aumentó el racionamiento de agua en el socorro, el servicio se prestará cada ocho días. En los deportes, espere la agenda este fin de semana en nuestro municipio y en la región y los jugadores que se rajaron en el Atlético Bucaramanga. Y en cultura y entretenimiento, espere detalles sobre lo último en tendencias vistiéndonos con la escala. Informativo Tlesangil, con Caterine Zafra y Javier Zanabria Vásquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa.